Ponte en ocuerto del desierto, que no es suyo, no se importa, invitaremos al amor, y damos un día bien, y si sabemos que ángelos, qué debemos hacer, tenemos que hablar, bien, bien, que no es suyo, aleluya. ¡Oh, dulces labios! ¡No alzamos tanto que nosotros vivimos! ¡Oh, si en un cerdo no fue el desierto! ¡¿Quién lo escuchó?! ¡Somos el moro! ¡Invitaremos al amor! ¡Se da como de aquí! ¡Y si sabremos que a alguien volviera, queremos el amor! Oh, dulce mi labio Para el San Santo Que no Nos lo pidieron Oh, se lo ha muerto No fue despierto Que no es tu sol Vamos de color Daremos al amor Y la concordia Y si sabemos Que alguien nos quiere Demos de qué Amor Demos de amor Amor, amor, amor Demos de amor Amor Vamos de color Amor Amor Amor